Buenas tardes, tiempo de información cultural en nuestro espacio y es noticia que la 14ª Bienal de La Habana se inauguró este viernes en el centro Wilfredo Lang. Al acto asistieron el miembro del secretariado y jefe del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido, Rogerio Polanco, el ministro de Cultura, Alpidio Alonso, las máximas autoridades de la capital, miembros del cuerpo diplomático acreditado en Cuba, artistas e intelectuales, entre otras personalidades. La voz de Cuba se escuchó en el patio del centro Wilfredo Lang durante la apertura de la 14ª Bienal de La Habana. La importante cita constituye un proyecto legítimo que visibiliza el arte de la periferia, destacó en su doble condición de artista y director del cónclave, Nelson Ramírez de Arellano. Creo que es la primera vez también que es un artista que dirige la Bienal de La Habana y creo que tenemos muchísimas posibilidades a pesar de todos los contratiempos y todos los enemigos que tiene en este momento la Bienal, de ser una gran Bienal que será recortada por todos. Muchas gracias. La Bienal continúa siendo un espacio descolonizador y antihgemónico para todos aquellos interesados en el diálogo verdadero, subrayó la presidenta del Consejo Nacional de las Artes Plásticas y del evento, Norma Rodríguez Derivet. En estos años de obligado recogimiento por causa de la pandemia, queremos que la Bienal sea parte de la fiesta que toda Cuba se debe por haber sabido enfrentar con dignidad uno de los periodos más desafiantes de su historia. Siempre ha habido y habrá dificultades económicas o epidemiológicas y siempre valdrá la pena luchar por vencer esas dificultades, por hacer que la vida sea un acto digno de celebrarse, por defender la Bienal en Cuba, que es defender esa celebración de la vida, la de Cuba viva, venceremos. La Bienal es un espacio de libertad, consideró el viceministro de Cultura, Fernando Rojas. Haremos una gran Bienal de arte en plena libertad, contra el boicot, contra el revolucionario y preimperarista. Este triunfo será parte inseparable del gran esfuerzo cotidiano de nuestro pueblo por recuperarse de la crisis de la pandemia y del restablecimiento de nuestra rica vida cultural, protagonizada por decenas de miles de escritores y artistas. Enhorabuena, felicidades, gracias. La Bienal es hoy un hecho, abierta al público en el Centro Bifredo Lán, la exposición Caminos que no conducen a Roma, en la que participan artistas de África, Asia, Europa, América Latina y el Caribe, de ellos tres cubanos. Decimocuarta Bienal de La Habana, futuro y contemporaneidad. William Capote y Aleita Piñero Meneses, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y la distinción al mérito cultural, la diva de San Petersburgo que confiere la Academia de Canto Mariana de Gonichi, la Embajada de Rusia en Cuba, fue entregada por estos días a varias personalidades e instituciones del ámbito de las artes, la ciencia, el deporte y el periodismo de nuestro país. Según reporta la periodista Mayri Lorenzo, el acto tuvo lugar en el Teatro Nacional y forma parte de los festejos por el aniversario 502 de la Fundación de la Villa de San Cristóbal de La Habana. Recibieron el reconocimiento representantes de la música, el teatro, las artes visuales, destacados periodistas de nuestros medios, glorias deportivas, así como entidades científicas y del turismo. La distinción, la diva de San Petersburgo recuerda el legado de Mariana de Gonichi, quien se radicó en Cuba en 1940 y se dedicó a la enseñanza de la interpretación musical. El cantante y maestro lírico Hugo Sle fue discípulo del artista y fundó en 2008 la Academia de Canto que lleva su nombre. Continuamos con otras noticias y como parte del encuentro de la crítica cinematográfica que realizó por estos días la Cinemateca de Cuba, el cine Charles Chaplin de La Capital exhibió en calidad de presentación especial la película La Caja Negra del realizador Enrique Álvarez. El filme rememora desde la realidad y la ficción los años fundacionales de la Revolución Cubana. El cine cubano otra vez habla de la historia de Cuba. La protagonista es el Cita, quien inspirada en su abuela, descubre esencias del pasado y el presente en las páginas de un diario. La anciana en el acto de última voluntad solo pide esparcir sus cenizas en las aguas que recuerdan las explosiones del buque la cubre. Entonces la película está armada a partir de este diario íntimo que está escrito por una muchacha que en el momento era joven y que en la actualidad lo está leyendo su nieta. Y un poco esa es la manera que buscamos, la estrategia que buscamos para poder viajar a ese momento e intentarlo contar desde la perspectiva de ahí, no contarlo desde hoy. Desde hoy lo que estamos haciendo es una lectura de los sucesos que fueron pasando durante esos primeros meses, desde el primero de enero hasta el día de la explosión del buque la cubre. La caja negra es una película del director Enrique Álvarez. En la escritura del guión lo acompañó Liena Domínguez, quien también es la editora. En los roles protagónicos están Anel Perdomo y Omar Franco. Durante la premiere, Quique Álvarez reveló que el filme nació del sueño de hacer un documental, pero el proceso creativo lo condujo a un largometraje de una hora veinte minutos. La proyección especial de la película La Caja Negra se inserta en el programa de actividades colaterales del Quinto Encuentro Nacional de Crítica Cinematográfica. El evento se dedica al estudio del cine cubano y sus desafíos contemporáneos. Jenny Fleites, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y así despedimos por hoy nuestro tiempo de Noticias Culturales. Tengan muy buenas tardes y continúe con nuestra emisión.